FIFA 19 está a la vuelta de la esquina, está llegando y hay una situación que me está atormentando Es que estoy a nada de despedir un nuevo juego Sin poder romper mi virginidad de Messi Y en este caso hay algo que sí, acá ya me está molestando mucho Que es no haber podido alcanzar el Food Draft 194 93, 92, 91, 90, 89, 88 y hasta cero si querés llego Lo he logrado y hay video en mi canal Pero el 194 se me está negando Para colmo ustedes diariamente me muestran su Food Draft 194 en Instagram Y los mensajes lluelven Necesito resolver esto urgente Ayer sin cámara pude llegar a generar este Food Draft 193 Que no está bugeado y es un 193 pura sangre Con el Diegote, con Messi, con el Pistolero, con Lickito de esas cartas Que son como si fueran totis Pero no me alcanza Necesito el 194 Antes de FIFA 19 Que va a llegar al canal antes de tiempo Pero no me dejan contar nada Amigos antes de comenzar recuerden que en mi Instagram me estoy sorteando 9 Pes 2019 y 2 FIFA 19 Tienen que seguirme, darle like a la foto Arrobar a dos amigos Quien no participa es virgen de sorteos Necesito despedirme con un 194 Y no está mal Yo creo que este 94 Bale para ponerlo DMD es bastante mejor opción Y lo voy a elegir ahí A ver acá Ya empezás Ya empezás Ya empezás Extremo izquierdo Es necesario Es necesario No vino el show 94 Neymar con el que me la baja un poquito Vamos con 94 Neymar Que no es el mejor arranque Ni por casualidad A ver Bueno 88 Estas cartas debo confesar Que me producen Están jugando al GTA Necesitamos empezar a encaminar esto Como ahí Bien Esto es como un toti tots encubierto Me gusta Cuando está el puntito ese en la punta Esas linitas de color anaranjado Es que se vienen cosas interesantes Obviamente voy por acá Y obviamente acá necesito otra bomba Que vino de pedo Vino de pedo Zócalo apagado Medias muy malas Salvo Andresito Iniesta Necesito despedirme con un 194 De este FIFA No me puedo retirar tan virgen de todo Algo de Liga Santander necesito A ver acá De cuatro tots Sí Pero la Liga Santander no está viniendo Si queremos romperla Groseramente Hay que ir por DG Este acá no me cambia nada Acá sumo más tres Nada Más siete 91.75 No está mal Pero sabemos que no está bien Es clave de estos cinco Que hay acá Meter tres bombas atómicas Quien me diga Que este Vida No es igual al polaco Bastia Con más pelo Es porque no sabe nada De fútbol Necesito una bomba Aparentemente se viene Se vino Lo tengo que elegir Que lo ponemos acá Sumamos dos Más tres Sumamos cinco Y aumentamos a un 92 No es como para prender cohetes O que te sonría el ojete Pero suma A ver acá Bien Me gusta Uff Y encima me cae la pulga En el puesto Donde tengo El platita Por lo cual Lo voy a elegir a la pulga Y lo voy a poner DDC Más nueve Y esto Empieza a tomar Color Empieza a tomar color Pero hay que mantener la calma Porque Soy tan virgen Que siempre pasa lo mismo 93.89 Acá no cambia Acá resta Acá tampoco La defensa Por afano Es lo más flojo que tengo Además Hazard Tiene un 99 Es un enfermo Sería lindo Un hazard En el Real Madrid Para potenciar El footdraft Como llegue a meter Un footdraft 194 Te prometo Que sorteo Otro FIFA Si yo llego A conseguir El footdraft 194 Sorteo Otro FIFA Lo acabo de decidir A ver Acá Las próximas 3-4 cartas Son importantes A ver por acá No va a venir Icono No va a venir Nadie Polenta Vamos con Fideo Me tiene que bajar Y me bajó A ver A ver acá Ya me empieza A bajar Ya me empieza A bajar Ya me empieza A bajar Vamos a ir en busca Del 94 De nuevo Acá no Acá tampoco Lo tengo que poner Alote por López Tampoco Ahí sube Ahí sube 94 Un técnico Un técnico que me dé 10 de química Yo creo que un carozo Lombardi Quizás Y empieza A topar peligro De extinción El 190 Y que bien Que me viene Este godín Tengo ganas De llorar Te juro Seguimos teniendo El 94 Con unos problemas Graves Siento que se me está Escapando todo Chicos Sinceramente Mirá que lindo todo Mirá que lindo todo Mirá que lindo todo Toni Kroos Más 3 Más 1 Más 3 Más 6 Y de puro gente El 194 No me va a dar No me va a dar Y un técnico Para alcanzar de nuevo El 193 Vos No Vos Si Pero voy a elegir A Marcelino Y con Marcelino Acabo de generar Otro 193 ¿Por qué se me niega El 194? En serio Y es porque Me hace bullying Tanta cara de virgen Tengo En serio Te lo pregunto Póngame en los comentarios Cara de virgen Virgen de cara Mucho cuidado Con lo que ponen Mirá los capitanes Que me diste Y es porque Boateng Cuadrado Y todos los demás Sin Ser Cartas Especiales Yo creo que El mejor Que podría elegir Es un Silva De 89 Porque es español Ponele Vamos por acá Con esa cartita 93 De Yalchita A ver por acá Hay colorcito ahí Uy que medio campo Me estoy armando Lástima ese chino Silva con pelo Porque Me lo tenés que mandar Sin pelo Bien Bien A ver Este ahí Me suma más 12 de química Es clave 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 Estos tres Clave Clave Empezamos bien Hay color Acabo de venir De un 193 Antes de ponerme A grabar el video Otro 193 Hay que ir en busca Del 194 Por lo cual creo Que Cavani Me está pidiendo A gritos Que lo elija Porque hay que llegar Al 94 Y después soñar Con la química Hay que ir En busca Del 194 Ford Vamos por acá A ver acá Ay 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 como me salvo En cuanto a valoración Salvo el capitán Y el modo Racing Allá El modo muerto Me entienden Bien A ver A ver lateral izquierdo No Bien Me sirve Me sirve Me sirve Francés De 93 Lo elijo A Rafael Y a ver acá Vengo de un 193 Nos sirve Solamente El 194 Y hay que elegir Los mejores A ver Cuadrado De lateral Derecho Es llamativamente Llamativo Lo elegimos A Burki Y estamos Estamos así 91 62 Complicado A ver acá Yo creo que Un Tony Alberto Cross No le pude decir Que no Ya viene Ah 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 Bueno 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 89 Lo tengo que elegir Bueno Bueno A ver Lateral derecho De la liga Real Madrid Ni por casualidad Sumeria es una bomba atómica Lo tengo que elegir Para asegurarme Subir Mucha Química Ese triángulo venenoso Del Real Madrid Mucho verde De química Me viene al pelo La bomba vino La bomba está Neymar 98 Bien 92 75 Y acá Bomba atómica Que puede ser ¿Eh? Ay Se acuerdan Cuando al de 90 Le dije que no Y todos esos Que me putearon Porque no lo elegí Porque alguno Tuvo que haber ¿Qué me dicen ahora Que vino el Tots? ¿Qué me dicen? Lo elijo 96 A ver arquero A ver A ver A ver A ver A ver A ver No voy a hacer declaraciones al respecto A ver A ver A ver No voy a hacer declaraciones al respecto A ver si venimos por acá Algo bueno que tiene que tocar 93 Mbappé A ver acá Se terminó esto Se está escurriendo de mis manos Un buen potraf Lo elijo a lote Y a ver Acá A ver acá Es un momento muy duro para mí Porque se va FIFA 18 Y voy a quedar clavado En el 193 Me voy a despedir de FIFA 18 Invitándolos a participar del sorteo Por los FIFA 19 Y PES 20 19 en la descripción Pero me despido Por un detalle Que no es menor Siendo virgen de Messi Nuevamente Y virgen de Espero que les haya gustado el video Los quiero Y nos vemos en la próxima Chau chau Que virgo que soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!